De ofrenda te traigo hoy, el corazón Pues me he dado cuenta que, nada soy sin ti Oh Santo Espíritu, me vindo a ti En tu reposo Dios, yo quiero vivir Llena mi corazón, de amor por ti Que ya no viva yo, que tu vivas en mi Que tu gloria oh Dios, se refleje en mi Y que al adorarte oh Dios, tu presencia, tu presencia se pueda sentir Bautízame con amor, el corazón Que tu presencia oh Dios, me envuelva a mi Toma mi corazón, mi rey y mi Dios Señor yo quiero ser, un adorado Música Llena mi corazón, de amor por ti Música 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 Música